Diputado del Departamento de Lloro, Felipe Ponce celebra el Día del Periodista al equipo de prensa de nuestra ciudad cívica de Olanchito agasajándolos con premios y también con un convivio muy especial de parte de su persona. Naú, muchas gracias. El día de hoy tomamos la decisión de compartir con el grupo de periodistas de Olanchito, comunicadores sociales, un pequeño almuerzo, humilde pero con mucho amor, con mucho cariño, compartimos con ustedes este día. Ustedes realizan la labor más importante que existe en Olanchito, se andan mojando, andan en moto, andan a altas velocidades, andan que pueden tener cualquier accidente en esas calles y nosotros tomamos por bien reconocerles ese esfuerzo que ustedes realizan con un pequeño almuerzo, no es mucho pero con mucho cariño y amor. De esta manera se reconoce el largo trabajo que realiza el equipo de prensa del municipio de Olanchito para mantener informado a la región del Valle de la UAN y a nivel nacional. Así es, es lo que estábamos diciendo, que ustedes son un bastión muy importante en Olanchito porque nos mantienen informados, ustedes salen corriendo en una moto atrás de una noticia y eso es de valorarlo mucho. A dicha celebración por parte del diputado del departamento de Lloro, Felipe Ponce, se ha hecho acto de presencia el presidente de la Asociación de Comunicadores Sociales de Honduras para poder recibir este importante agasajo a cada uno de los periodistas de la ciudad cívica de Olanchito. Es muy importante, en la voz, sinceramente le agradecemos profundamente al diputado Felipe Tomás Ponce y Saula por este desprendimiento que él ha tenido de tomarnos en cuenta y hacernos acá un agasajo el cual le hemos estado disfrutando, le hemos estado compartiendo aquí con los compañeros de una rica comida, premios que también se dieron acá y sinceramente es un evento muy bonito. Se siente muy alegre de poder compartir con todos los compañeros de prensa, tanto como radio y televisión y más que todo este agasajo por parte de un líder político que se ha desprendido para poder compartir con cada uno de estos comunicadores sociales. Es muy bueno porque aparte de que él no tiene compromiso con ninguno de nosotros, lo hace porque ha visto algo en nuestro trabajo, en nuestra actividad diaria, en los medios de comunicación y eso es bueno, un político que está cerca de la prensa, es un político inteligente, es un político que quiere siempre llevar, como quien dice, una buena relación entre la sociedad y él como autoridad. Un mensaje a la población en general que siempre está al pendiente de cada una de las noticias que generan en el municipio de Olanchito, en el Valle de La Habana y a nivel de la región que el día de hoy están siendo ustedes agasajados y cada uno de los compañeros que el día de hoy han hecho acto de presencia. Bueno, como comunicadores, como periodistas siempre cometemos errores, algunos pues con intención, otros de forma, pues de fondo como se dice, pero siempre está el compromiso en cada uno de nosotros de ir haciendo las cosas de una forma mejor y contando lógicamente con el apoyo de la población, con el apoyo de las autoridades para que se pueda facilitar nuestra actividad en los medios de comunicación. Diputado Felipe Ponce hizo entrega de ocho premios a comunicadores sociales que realizan prensa en nuestra ciudad cívica de Olanchito. Con el auxilio en cámara de Erillanes, yo soy Nahón Gutiérrez, para Olanchito TV, Canal 23. ¡Gracias!